Un tema de verdad que nos hemos sacado acá de la manga, del saco, sí señor, algo de nuestra música que nos caracteriza. Este tema se lo voy a dedicar personalmente a una de las grandes estrellas dentro del ambiente sonidero, a una de las personas que bueno, ha dejado un gran legado y que desafortunadamente se está perdiendo gracias a los nuevos ritmos que están trabajando, tantos sonidos. Pero bueno, este tema se lo digo de todo corazón allá en el cielo al señor Miguel Martínez, porque con este tema nosotros nos quitamos la venda de los ojos, sí señor. Este tema se lo escuchamos al señor Miguel Martínez, sonido de Ojamuray, allá en la ciudad de Achocopa, en la ciudad de Aplisco, Puebla. Señora, señora, vamos a bailar una de las chingonas rolas que dejan huella, sí señor. Uno de los temas que viaja a todo, todo lo largo y a todo lo ancho de la República Mexicana, un tema que viaja en el repertorio de los sonideros conocedores de la muy buena música. Hoy, vamos a recordar a Miguel Martínez, con esta rola, la auténtica y original cumbia Mitla, desde Mitla, Oaxaca, allá en el árbol de Tule. Como dice Miguel Martínez, en memoria. Yep, 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 yep. La cumbia Mitla, que sabroso, sube el ingeniero. Cumbia Mitla, que sabroso, sube el ingeniero. ¡Tiene el sabor! Siempre con un sueldo de mis amores. ¡Viene el acordeón! Esta es la cumbia Mitla. Todo el barrio de San Isidro, Santa María, Zacatepec. Todos los cojotes. Ya presente. Todos mis aizados. La Bocasísima Tequita la veña Suave El famoso Chino y el Monquis Sambor Él se ve con su amor Susi Su esposa Sus dos pequeños Giovanni Para Jael San Matías Cocoyopla El famoso Gárgola Y su esposa y su niño Buenas noches para el depasto Tiene los tambores Ingeniero, el concierto de los tambores Póngale sabor Esta bonita cumbia Esta bonita cumbia La cumbia Mitla A la familia en Olasco Allá en el cielo El sonido panfarrón Cumbia de Mitla Como dice Se lo dedico a toda la muchacha De la noche malefrastra de la Romero Vargas Se lo dedico a mi chico Como dice Y dice así Tiene el sabor Suave Vienen los tambores Ingeniero Señoras, señores Hoy tengo el gusto El honor De presentar una cumbia De lo más relevante En todo el movimiento sanidero La República Mexicana Nos respaldan 35 años Porque 35 años Como dijeran por ahí mis abuelos Se dicen fácil Pero para vivirlos Para disfrutarlos caray hombre Toda 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 una vida Esta noche Esta noche El papi chulo El papi Papi chulo San Juanito Pancó La cumbia Mitla Pancó Pancó Suave Suave Sabor Que bonito tema niños Toda la banda de los huevaquins Juan Carlos TNT para el DJ John TNT y el DJ Kuz Giovanni Para tu acueribani Peque Ya llegó la nena para allá Se cae en la chica Maravilla Formacita chula Como dices Llegó la tóxica La hermosa dulce Chiquita Ana y el chamaco tóximo Sánchez Pini Tóxica Sari La hermosa Lepo Siempre imitados jamás igualás con quien El, 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 el Papi, papi chulo Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Papi Chulo de gracia Cumbia 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 Carrucí Una rosa Un rosario Ya llegaron los perros de la CCC Siempre representando a mi barrio para Lupita El famoso Yobas Ese Giovanni El famoso Macario Llegó el perro del burro Su morrita Cumbia Presente Un saludo para el señor Manuel y su chamaco Chamapeo Juana Ale bonito El señor de la planta Vienen los amores Ahora vamos a presentarles Como si estuviera el baterista Ahí Sí señor Como si estuviera el baterista En las famosas bocinas Sabo y papacito chulo Tiene sabor Que bonita rola Sabroso Sabroso Pero en Llovas el burro Llegó el Macario Marcos Terros de la CCC Si sin ver Caricen a Rosel Soy caricero de corazón Yo soy caricero de corazón Yo soy caricero de corazón Pongale humo ingeniero Nieves Pongale humo ingeniero Nieves Se te está pagando bien Tienen los tambores Unos tambores para el ingeniero Rodris Y un platillazo para Jonathan Carrera Un platillazo para mi compadre Que hoy nos acompaña C. Roberto allá en el cielo Conejo TV Para mi compadre Sonido Tornido en el cielo Sonido tornado Este tema Para toda la banda allá en el cielo Y el sonido fanfarrón Que bonito tema Palinja Rodris Que no deja de bailar Para todas sus chocuarcillas Drogadas Chocuarcillas drogadas Borrachas Puñales Coquetos A eso si Pero bien mujeriegos Vamos a bailar Todos los infieles Que bailan Yoni Yoni Sabor Papi Papi Chul Que bonitos acordeones Ingeniero Todos mis caballitos dorados Allá nos vemos el próximo sábado 9 Y domingo 10 Dos días en la Trinidad de Pango Producción 2021 El día martes regresamos Gracias a nuestros tíos padres Otro San Juan de Guimanalco Con los sonidos del momento El sonido famoso Y el sonido fania Y la producción del papi chulo Sonido carrusel Fania carrusel y famoso Ya nos vemos el martes 12 de octubre San Juan de Guimanalco Un homenaje a la raza loca Sí señor Todo gratis Sonido carrusel Carrusel Y toda la producción de El papi papi chulo Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Chulo Cumbia Papi Chulo Cumbia 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 Todos los mayines de la 25 Marí Martínez Mamacita chula Mi caso de mi vidaza Conejo TV Se va la rola Como dice La cumbia Carrusel Carrusel La cumbia mitla